Ya no tienes que ir hasta Jalisco para probar la mejor birria en Chicago Nuestros amigos de birrería López te invitan a probar y disfrutar de su especialidad La birria estilo Jalisco Además la deliciosa barbacoa, lengua y cabeza Sin olvidar los ricos tacos, consomé y menudo Saborea de los deliciosos jugos y licuados naturales